Bueno, una cosa que he leído esta mañana de las cruzadas, que estaba gracioso, la verdad, luego lo puedo contar si queréis. Bueno, pues sí, ves tú que... Sí, de las cruzadas que se equivocaron, de la cuarta cruzada. Es que está leyendo un libro de un historiador. Bueno, pues ya está. Y que iba a querer ir a Jerusalén. Lo va a contar al final. A ver, porque es curioso. En el siglo XI o XII, creo, que querían ir a Jerusalén a reconquistar lo que era para ellos la tierra prometida. Sí, bueno, lo que es una cruzada. Una cruzada. Recuperar la tierra. Recuperar aquellas tierras. ¿Varías cruzadas? Sí, pues esta fue la cuarta. El 36, la última. Sí. Sí, es verdad que había muchas. Pues esta era la cuarta. Sí. Y entonces querían ir a Jerusalén, fueron a Venecia, porque es donde les tenían los barcos, y cuando llegaron allí, la gente que les dijeron que les iban a dar dinero a los cruzados, les habían dado menos. Ahí. Y entonces dijeron, no tenemos para los barcos. Ya. Y entonces dijeron, pues esto es una movida porque hemos hecho barcos para vosotros. Claro. Y entonces dijeron, pues lo que hacemos es que no vamos tan lejos, cogemos menos barcos, y en vez de ir a Jerusalén vamos a Constantinopla. A Estambul, que en esa época era cristiana. Sí. Entonces, la cuarta cruzada, en vez de ir a Jerusalén, ojo a esa gente, en vez de ir a Jerusalén, a lo que iban, a reconquistar tierra sagrada, fueron a Constantinopla, que eran cristianos también, son los ortodoxos. Que ya estaban... Y que aquello era la mayor ciudad del mundo seguramente. Y fueron allí y atacaron Constantinopla porque ya que... Porque sí, ¿no? Porque ya que... Y parece ser que los propios magnatarios religiosos y tal, mucha gente decía... Pero... ¿Qué hacen? No, para que sean más cristianos. Para que sean más cristianos, sí, porque... ¿Ya eran cristianos? Sí, pero ortodoxos. Pero ortodoxos. Claro, pero que nadie tenía pensado y nunca nadie había dicho, vamos a atacar a los ortodoxos. Pero dijeron, ojo cómo debían ir de Transilium para decir, ya que no llegamos a Jerusalén, pero yo quiero repartir hostias. Ahí hubo un embotamiento afectivo. Hubo un embotamiento afectivo, claro, y conquistaron Constantinopla que la gente decía... Si nosotros ya éramos partidarios. Si somos compañeros. Claro. Sí, sí, es un policía pegándole a un antidisturbio. Efectivamente, pero ¿qué hacéis? Todo porque no tenían dinero para llegar a Jerusalén. ¿Y a dónde tenían que ir? Y así se escribe la historia. Y así se escribe la historia. Con errores, al final. Sí, tampoco se pidió disculpas. No fueron como iturrales. Fueron posibilistas. Sí, a Jerusalén no llegamos. De hecho, su idea era, hacemos escala en Constantinopla y luego vemos. Y cuando estaban allí dijeron, no vamos a conseguir reunir el dinero para ir a Jerusalén. Mucho jaleo. Y aquí tenemos muchas armas y muchas cosas. Eso es como un equipo de fútbol resultadista. Sí, pero claro. Como diciendo, no doy para dominar el partido, me voy a replegar, me voy a jugar, a ver si... Y voy a perlearme con el filial, con el equipo B. Y llego a ver si... Pero luego, claro, el estado mental en el que va uno a la guerra. Porque ya te has hecho a la idea. Hombre, claro. Es decir, ya vas como, yo quiero matar a gente. Claro, claro. ¿Cómo que no hay? Sí. Ay, mira, esto de aquí, pues estos mismos. ¡Pim! Sí. ¿No? Es como... Sí. Allí salió la de Dios. ¿Cómo vas a calmar a esa gente a la que has estado prácticamente azuzando todos los días? Vamos. Pero, perdón, hay gente que has azuzado y que van calientes, pero que van calientes y que mantienen ir calientes durante tres años. Porque aquello no era llegar, eso no era coger un y si bien. Había que mantenerle llame a viva. Hombre, claro. Eso es como si Estados Unidos invade Canadá. Sí. Que no venía. Porque ir a Afghanistan es un jaleo. Le pilla a mano. Efectivamente. Es parecido. Es como si en Estados Unidos dice... Pues a Canadá. Pues bueno, pues a Canadá. Porque es que esto tenemos los huevos hinchados y esto hay que liberarlo. Sí, sí. Eso es bueno. Lo que les habrán dicho antes de salir del barco. Estos son moros, gente de las gays. Son moros, o gente de las gays. Una cruzada contra la gente de las gays. A ver, nosotros íbamos a por los moros, pero si no hay contra las gays. Bueno, pues a mí me parece bien. Porque esa gente de no haberse... De no haber soltado toda su furia en Constantinopla. Sí, a saber. Fíjate qué habrían hecho. A lo mejor se habrían... No sé, se habrían... Dostias entre ellos. Sí, no habrían llegado y... Habrían hundido el barco a Drede. Uno de los que lideraban la movida era un señor, un medio rey italiano o algo así, que tenía 90 años y era ciego. Pero dice que iba con tanta ansia de liarla que la gente decía, pues con el Yayo a tope. La cuarta cruzada. No es la historia. ¿Cuarta y última? No, yo creo que luego hubo alguna otra movida. Bueno, te digo, hasta hace poco. Sí, sí. Hasta hace... Si no estamos en una, cuidado. Bueno, claro. Y último dato de otra cosa que justo que leí el otro día, de cómo se... Una vez que el Tribunal de la Haya de esa época... El Tribunal de Derechos Humanos y de... Bueno, en las guerras no se puede hacer de todo. Sí. Uno de los... No me acuerdo quién era. Otro de los cabecillas de aquello, pero que también era un rey de no sé dónde. Lo pillaron, porque claro, lo había liado. Y entonces, pero... Pues unos meses después le pillaron en algún sitio. Pero era un rey. Pero allí, claro, en esa época no se les podía proteger tanto, supongo, y entonces lo pillaron. Y entonces... El juicio... La Goudavi, a lo mejor. Sí. Te pillaron allí y dijeron, no la has liado gordísima. Ya. Se te somete a un juicio. Según se te somete al juicio ya eres culpable. Y el castigo es, te vamos a... Lo estaba contando un poco a lo jocoso, pero claro. Te vamos a cortar los brazos por los codos y las piernas por las rodillas. Sí. Y a echarte por un barranco. Ah, bueno, pues es un castigo. Y lo echaron a un barranco. Sí. Rodando. Con muñones, los muñones, digamos. A puro muñón y con la cabeza y se hicieron una copa. ¿Con la cabeza? Con el cráneo y una copa. Ya. Para beber vino. Sí, claro. Sí, para que los demás dijese. Y echaron el tronco. Tronco y medio... Esto estamos hablando del... 1200 y pico. Claro. Es que ahí... Ahí éramos como éramos todavía. Es la media fuerte. Ahí estaba la cosa todavía... Sí, sí, sí. Claro, luego ya vino otro estilo. Sí. De hacer las cosas. Luego poco a poco fueron dando otras visiones. Poco a poco. Pero es verdad que 1200... Ahí no se tenía en cuenta. Ahí era ata una parte a un caballo y la otra a otra. Y venga. A ver qué pasa. Había mucha fantasía. Absoluto desprecio por la vida humana. Eso es verdad, ¿eh? Sí que había fantasía. Sí que no era buena... Sin consideración por la vida humana, ¿eh? Luego se fue como rebajando, ¿no? Diciendo, a ver, si se le puede matar igual, pero más rápido. Eso es, claro. Tampoco... Vamos a recrearnos aquí. No vamos a liar esto. Una cosa gore que no... Que estos son caleos y no nos gustan ni a nosotros. La muerte más dulce, ¿cuál puede ser? La eutanasia por una inyección... A ver, por inyección, en teoría, está hecho para que no sea muy... Es como la menos dolorosa. A veces por inhalación de gas, también. Creo que no te enteras mucho. Por inhalación de gas... Pero la eutanasia no es eso. La eutanasia es más bien por inyección. Creo que es una inyección, sí, porque nosotros... Hablemos de la eutanasia. Esto se lo cuentas. ¿Qué cono le vas a poner? Le cuentas lo de la inyección de eutanasia a alguien de 1200. Claro, allí queda lo que había que era cicuta o que habría, pues... Venenos, ¿no? Y, claro. Me pone Alex que ahora una de las formas de morir al llegar a nuestros días es escuchar este programa. También, efectivamente. Muy cruel y muy lenta. Sí, recordemos, son ocho temporadas enseñando a morir. Como la propia muerte de este programa. Lentísima.